Porque todo tiene una historia que contar, el origen de Batman. En 1939 le encargaron al dibujante Bob Kane que creara un superhéroe para Detective Comics, esto tras el éxito que Superman tuvo en Action Comics. La primera concepción de Kane para Batman era la de un superhéroe con alas muy parecidas a las del diseño de Leonardo da Vinci, pero era rubio, con un traje rojo chillante y un antifaz parecido al del zorro. Algo muy distinto a lo que conocemos ahora. Lo que sí estaba definido desde ese momento era el nombre del personaje, The Batman. Kane le pidió su colaboración al incipiente escritor Bill Finger, quien modificó sustancialmente el personaje, sustituyendo las alas originales por una capa larga, agregando el traje gris oscuro y la capucha, además de los guantes, esto pensando que Batman no debería dejar huellas que revelaron su identidad. También desarrolló su alter ego Bruce Wayne, la ciudad gótica, al comisionado y el batimóvil, entre muchas otras cosas. Debido a que Kane ya había propuesto a los editores el nombre de superhéroe llamado Batman, solamente él se llevó el crédito oficial por el personaje. Batman se estrenó en mayo de 1939, en el número 27 de Detective Comics, con la historia de Finger y el arte de Kane, y tuvo un éxito casi instantáneo. El origen de cómo Bruce Wayne es testigo del asesinato de sus padres, en pura venganza, se lanza en el número 33. Para hacer al personaje mucho más atractivo para el público infantil y lograr capitalizarlo mucho más, Detective Comics redujo la apariencia aterradora de murciélago, haciendo más pequeñas sus orejas y suavizando sus poco ortodoxos métodos de impartir justicia. También se pensó en un personaje juvenil que ayudara a nuestro héroe. Así nació Robin, creado por Kane, Finger y Robinson. Robin está inspirado en Robin Hood, en su vestimenta. Su chaleco está inspirado en los pájaros petirrojos. Además, lo dotaron del antifaz que originalmente estaba pensado para Batman. Robin debuta en Detective Comics, en el número 38. En 1940, Batman ya tendría su propia historieta. Y en su primer ejemplar, conocimos a los villanos más famosos de esta historieta. Gatúbela y el Guasón. En ese cómic, Gatúbela era una ladrona que se hacía llamar El Gato. De belleza cautivadora y con una relación amor-odio con Batman. Pero su apariencia era muy distinta a la que conocemos ahora. Con el traje de cuero negro y el látigo. El Guasón estaba pensado como un villano recurrente dentro de la historia. Se inspiraron en una película llamada El Hombre que Ríe y en el Joker de las Cartas. El personaje es un psicópata, que con el paso del tiempo fue tomando un tono meramente bufonesco. Sin embargo, luego de un tiempo, hicieron al personaje nuevamente perverso y desequilibrado. En vida, Bill Finger nunca recibió el crédito merecido por las aportaciones al personaje de Batman. La primera película en donde se menciona a Finger como co-creador de Batman es en Batman vs. Superman, el origen de la justicia de 2016. Si quieren disfrutar más contenido como este, sigan nuestras redes sociales, donde podrán encontrar muchísimas cosas interesantes. Muchas gracias.